Estamos de regreso y como ustedes pueden ver aquí a este joven, él es Andrés. Pues, ¿quién más que él mismo se presente ante todos nosotros? Bueno, yo me llamo Andrés Márquez, tengo 14 años, estudio en el Conservatorio Nacional de Música de Percusión con el maestro Cristian Guerrero. Ahorita también estoy en el colegio en noveno grado, en el central técnico. Ya voy a décimo, ya pasé a décimo. Y bueno, he estudiado, yo soy de Venezuela, tengo estudios desde allá con mi profesor, quiero mandarle un saludo, Vitico Hermes Rondón, para que sepa que estamos a la orden, cualquier cosa que necesite. Muchas gracias por su enseñanza, de usted aprendí mucho. Agradecerle también al maestro Cristian que me ha enseñado en el ámbito sinfónico y bueno, a mi papá, a mi familia que me ha apoyado en este tema de la música. Voy a contar un poco cómo fue que yo pude descubrir... Andrés, antes que desdelantes, que yo tengo una pregunta ahí. ¿Nombraste eso? ¿Tu papá, tus padres son músicos? Mi papá toca la percusión menor, el bongó, la campana de mano y las congas. ¿Y de ahí viene lo que te he heredado? Bueno, no, te voy a contar la historia. Exactamente. Nosotros hace como seis años, cuatro años, asistíamos a una iglesia cristiana. Entonces, había el grupo de adoración, que son los que tocan para Dios, alabar a Dios, el baterista, el guitarrista, el pianista y la cantante. Y de ahí yo veía y me llamaba la atención. Era un instrumento que me llamaba full la atención. Entonces, me encantó y dije, bueno, vamos a montarnos a ver qué pasa. Y me monté y hice un ritmo y ni siquiera sabía tocar la batería. Y después mi papá me ve tocando y dice, ese es el don de él, o sea, el don que le dio Dios para tocar la batería. Y de ahí fue que fui estudiando. Mi papá me pagó los estudios con profesores privados que tuve también, que me enseñaron ahí un poco de lo que ahora toco. Y bueno, ahí, practicando todos los días, aprendiendo cada día más. Eso es lo interesante, que siempre los padres deben apoyar al 100% de los hijos, porque si te apoyan, te sientes seguro de lo que vas a seguir. Y eso a qué edad me más o menos fue. Yo comencé a agarrar una batería a los 10 años. Ahora tienes 14. Ahora tengo 14. Y, o sea, porque tu papá dijo, no, este es el don que Dios le dio, pues yo voy a hacerle que se prepare y mejore. Y me compró mi primera batería. Recuerdo que fue una Peer. No me acuerdo qué serie, pero fue una Peer. Y entonces ahí fue tocando y mientras iba mejorando, subiendo de nivel, me iba comprando una mejor. Y ahí fui, bueno, ahora actualmente tengo una Ludwig Epic que me ha servido mucho y me encanta la batería. Pues de cuatro tones y un flortón. También toco los timbales, toco las congas, toco los bongos en la percusión latina porque me gusta. Pues toco la salsa, con la orquesta de mi papá, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Que estamos en Instagram como Andrés Banda Show número uno. Es en Facebook como Andrés Banda Show en mayúscula. Y ahí pueden ver nuestro trabajo por si les interesa algún evento que podamos tocar ahí. Como ustedes ven, solito ahí se vendió, pues ya, ya saben lo que es. Y yo también estoy... Vamos a seguirles en las redes de la banda y también, obviamente, las redes de Andrés que ya vamos a ver acá abajo en la descripción cómo lo colocamos para que ustedes sigan a Andrés y sigan a la orquesta de Andrés y su padre. En esa orquesta, ¿qué nomás tocan? Tocamos muy variado, tocamos cumbia, tocamos salsa, tocamos reggaetón, tocamos merengue. Variado, tocamos vallenato. O sea, la chaucha pura. Claro. Tenemos hasta un grupo de vallenato que somos cinco. Y yo en el cajón peruano, que ahorita estoy aprendiendo. Mi papá en las congas. El pianista y el bajista. También tenemos ese de vallenato. Para que vean, estamos aquí con un joven talentoso y está ahí creciendo cada día. Por eso él dice que está estudiando en el conservatorio aquí en el Ecuador, en el Conservatorio Nacional. ¿Qué tal el estudio? ¿Qué tal a tu corta edad? Tus compañeros, ¿qué te dicen sobre? Oye, ¿por qué estudias música? ¿O no hay eso? No, no hay problema en eso. Pues lo que pasa es que todos en el conservatorio tenemos una orquesta. No, no, pero me refiero en el colegio. Ah, en el colegio. Bueno, la verdad es que nadie sabe que yo toco la percusión. Si me preguntan, yo digo. Pero la verdad nadie sabe. Si están viendo este video, pueden enterarse que toco la percusión. Porque la verdad no digo eso. Que ellos pregunten y yo les digo, pues. Ah, ok, ok. Deberías decirles para que miren el video, para que te sigan en tus redes. Claro. Y para que le cuenten a sus padres, para que les contraten en una fiesta. Bueno, estoy agradecido con Byron por darme la oportunidad de estar acá. Con el equipo de producción. Y bueno, agradecido con todos ustedes. Y pa'lante. Sabes que el orgullo es para nosotros de saber que el Bataka Fest hace muchas cosas y llega a muchos lugares. Y que estamos creciendo y que estamos de una u otra forma apoyando al talento joven, al talento. Y de eso se trata, ¿no? El festival, el festival, todo lo que realiza Bataka Fest, gracias a todos los que nos apoyan, estamos realizando esto. Sin ellos no seríamos nada y gracias a todos ustedes que nos miran y comparten que estamos aquí. Andrés, entremos un poquito en la batería. ¿Qué es lo que más se te ha complicado tocar en la orquesta? Bueno, la verdad es que cuando yo comencé con mi profesor Bítico, Hermes Rondón, me enseñó ritmos latinos. Y me enseñó el song y es algo que me ha costado mucho, pero ahora lo puedo hacer. Entonces también eso me ha costado un poco. Y también la base de salsa con la clave de son. Y bueno, como me costó tanto ese ritmo, lo practiqué tanto, ya no se me olvida porque ya lo tengo muy metido acá en la cabeza. Eso es interesante. La memoria muscular es súper, súper importante en un baterista. La memoria muscular se la gana repasando todos los días para que sea parte de uno. Y en eso están los resultados. Como tú mismo lo dices, lo he practicado tanto que puedo tocar conversando, puedo tocar hasta los ojos, lo que sea. Y eso es lo que uno busca, ¿no? Aparte de eso, ¿qué otro ritmo se te ha complicado? Bueno, al principio el profesor cuando nos estaba enseñando este tipo de ritmo, que es brutal, una bestia. Al principio se me costó hacer un ritmo 6 por 8, que es... Bueno, lo voy a demostrar. Claro, claro. Dale, para eso estamos. Ese me costó mucho. Hasta ahora me cuesta un poco, pero ya lo he dominado un poco porque el bombo no siempre cae a tiempo. A veces cae, ejemplo... Entonces, sí al principio se me hacía complicado, pero ahora no. ¿Sabes lo más complicado? Es sentir. Porque si no puedes sentir y transmitir, o sea, no pueden bailar. No puede el público. Y eso creo que es en este género. ¿Con qué género te identificas tú, Puebla? Bueno, la verdad... De la salsa. La verdad, la salsa. Pero en la batería es algo que no puedo evitar. Me encanta. Es el gospel shop o el pop, ese tipo de música. De ahí viene el tema que interpretaste. Claro. Ok. Y el tema que interpretaste es súper, súper gospel. Es un group bien... Sí, bien pesado. Bueno, la verdad es que te voy a contar un secreto. Eso lo monté esta semana. Qué genial, qué genial. O sea, tuviste una semana para practicar. Claro. Me parece súper bien, ¿verdad? Hay personas que me han dicho, oye, Bayron, voy a ir al Bataca TV, pero ya voy a preparar un tema. Y hay muchos de ellos que ya nunca más vuelven a llamarme o quieren venir. Claro. Así que les animo a todos ustedes que ya se pongan a practicar un tema, que vengan acá al Bataca TV, que nos sigan en nuestras redes, que se suscriban al canal, que lo compartan. Y recuerden que el Bataca TV está abierto para todos los bateristas. Estamos aquí simplemente para apoyar y disfrutar un poco de la música. Cuéntame tú, Andrés, la experiencia de haber asistido acá al Bataca TV. Bueno, fue genial. A ver, te voy a contar desde el principio. Mi papá me dice, hijo, ¿quieres asistir al Bataca Fest? A la entrevista que te va a hacer Bayron, pero tienes que montar un cover. La verdad es que ya yo tenía un cover montado. Pero dije, me voy a retar y no voy a hacer el mismo cover, porque no, pues, porque quiero hacer algo mejor. Acá. Y dije, voy a montar este cover. Y lo monté. Y bueno, me costó dedicación, pero eso sí. Practiqué unas cinco horas. O sea, me despertaba a las 10 y a las 2 de la tarde seguía practicando la música. Y ya después, la clase, que no se inscribieron en la masterclass de este año online, pero la verdad es que se les recomiendo. Es genial, es brutal, con profesores de todos los países, México, Argentina, Brasil, Ecuador, bueno, y mucho más. También les quiero decir que Bayron, excelente persona por darme la oportunidad de estar acá, porque no todas las personas lo hacen. Y bueno, para adelante. Y les doy un consejo, nunca se rindan. Siempre tienen que seguir practicando, aprendiendo algo nuevo. Algo que me dijo mi papá, porque yo no hace mucho, hace como cinco meses, ya sabía algunas cosas, ¿no? Y ya no quería practicar más, porque creía que me lo sabía todo, pero no es verdad, porque uno siempre tiene que aprender algo nuevo. Con las personas siempre se aprende, nunca te sabes todo, siempre se aprende. Genial, ya dijo todo. Les dio el consejo, les dijo, estudien, no sean vagos. Pero claro, se levantan las 10 de la mañana. Oye, levantate más temprano, che. Bueno, es interesante saber que te retaste, saber que viniste con un reto muy bacán. Y la verdad es que mi papá, un secreto, mi papá no sabía que yo iba, la verdad es que yo le dije, papá, esto es sorpresa. Y no le dije qué cover iba a tocar, ni a nadie. O sea, tiene que ver el programa. Tiene que ver el programa para que vea el cover. Te decía, gracias, porque tus palabras, la verdad, llenan mucho a todos los que hacemos el Batacafés. Porque luchamos por todos los bateros, la verdad. Y no queda más que agradecerles porque sí siento mucha felicidad al saber que lo estamos logrando con George y con todo el equipo del Batacafés. Sé que las personas que no lograron inscribirse para el Batacafés online, es lástima porque se perdieron, sí. Claro, se perdieron unas clases. En 2021 hay el Batacafés. Y yo les invito a que no se pierdan, va a estar súper, súper genial. Y cada vez está mejor, y se los recomiendo, de verdad. Tú asististe el 2019, ¿no? 2019, ajá. 2019, estuviste también en el de Girls, en el Batacafés. Ajá, y en el de ahora. Sí, ya tiene una trayectoria en el Batacafés. Porque es verdad, vale la pena, vale la pena pagar dinero para aprender cosas nuevas con profesores que son brutales. O sea, enseñan demasiado y pueden aprender demasiado. Se los juro, en una semana uno aprende lo que uno aprende en un año, se los aseguro. No lo digo yo, lo dice Andrés, que asiste, asistió al Batacafés. Y esas son las palabras. Y no es muy caro. Siempre tratamos de buscar un precio ahí para que sea cómodo para todos. Amigos, quiero recordarles, siempre que se suscriban al canal, compartan el canal, también les invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Byron, me encoronado. Andrés, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Cómo es tú? Bueno. ¿Estás en Instagram y en Facebook? En Facebook estoy como Andrés Márquez. En Instagram estoy como Andrés, guión bajo, percusión, guión bajo, oficial. Y ya. Con todo va a aparecer acá abajo en las redes sociales, Andrés. Para terminar esta entrevista, Andrés, dános un consejo a todos los jóvenes que están decidiendo estudiar o están estudiando batería. Bueno, a ver, primero y principal, se requiere mucha dedicación para tocar este instrumento. Muchas personas pueden decir, es fácil, yo toco ritmo. Pero la verdad es que no es nada más eso, es la técnica, la manera de tocar. Es también muchas cosas, el sonido que le saques a la batería. La afinación, muchísimas cosas. La pegada a donde debe ser, cada tono en el medio, todo. La batería implica todo. Independencia en las manos, un ritmo acá, otro ritmo acá, un ritmo en el pie, otro ritmo en el pie. No crean que es fácil. Porque ven, ya toca. Y no pueden porque no tienen la técnica o no han sabido. Y les recomiendo, practiquen que si ustedes se sienten confiados de que van a lograr ser grandes en la batería, sigan en ese camino porque les va a ir bien. Se los aseguro. Ya saben, amigos bataqueros, palabras de Andrés, consejos de Andrés, sigan en sus redes, síganos a todos, compartan todo. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Tenemos aquí a Andrés, lo tuvimos a Andrés aquí. Y me despido de todos ustedes. ¡Chao! Andrés, dame esa manito. Pataca TV llega gracias al auspicio de Bunker Estudio, Viceversa Estudio, Mega Drum, Mega Music, Percusión Ecuador, Mabu Percussion, Billing Drums, Drum Control, Simpa, Raider Percussion, Druma, Parches Aquarium, CrossFit y Night Athletics, Coffee Shack, Terapia Física Bro. ¡Istambul a go!